Debe tener claro para tener un buen ingreso en multinivel. Hay algo que no puede uno olvidar jamás. Y repito esto hablando del tema económico. El estar continuamente teniendo prospectos, teniendo gente interesada en ser tu cliente o en ser alguien que quiera ingresar a tu red. Solamente en la medida en que estemos alimentando continuamente ese... Voy a utilizar una palabra de tu hermano. Ese flujo ilimitado de clientes, solamente en esa medida podemos ir creciendo constantemente el cheque o el ingreso. Pero aquí hay que entender varias situaciones importantes y que tú que vas a empezar o que tú que ya estás haciendo multinivel deberías tener en cuenta. Puedes lograr la independencia económica, sí. La libertad financiera, sí. Pero tienes que capacitarte. Y ahora que estoy hablando de tema económico quiero referirme únicamente en este momento a la capacitación económica. Tienes que aprender a manejar el dinero. Voy a ser bien franco en este tema. La tan ansiada libertad financiera no se consigue haciendo multinivel. Se consigue sabiendo manejar los ingresos que logras en multinivel. Hay una diferencia muy grande. Si vas a ingresar al mundo del multinivel o estás en el mundo del multinivel tras esa meta, no olvides asesorarte, estudiar cómo se manejan las finanzas personales. Ahí está el secreto para que por medio del multinivel como reventa se logre esa meta. Perfecto. Yo creo que es un gran mensaje para terminar. Y yo creo que lo más importante es que el sistema multinivel hay que manejarlo como un negocio. Es un negocio y tiene los mismos principios de negocios de cualquiera. Hay que hacer marketing, hay que administrarlo, hay que manejar el personal. O sea, lo que llamaban ustedes el downline del negocio. Hay que hacer capacitación. Tantas cosas que se tienen que manejar. Las finanzas, todo como cualquier otro negocio. Si tú lo manejas como un negocio, va a ser un negocio exitoso, un negocio millonario. Juan Francisco Amarty, una celebridad instantánea.